Dentro de este mundo natural se encuentran innumerables mundos ocultos. Mundos experimentados a través de sensaciones, vibraciones y colores que no todos pueden detectar. Cada animal percibe el mundo a su manera y su supervivencia depende de descifrar códigos o transmitir señales. Para cada entorno la naturaleza ha creado especialistas y entre ellos se encuentran las fuerzas especiales. Supersentidos 2. Fuerzas Especiales. Los Especialistas. Comenzamos nuestro descubrimiento de las increíbles fuerzas especiales inspeccionando una flota elegante, ágil y bien equipada. Patrulla en las aguas de la costa australiana. Bahía Shark, oeste de Australia, hábitat de delfines nariz de botella. Delfines nariz de botella. Estos submarinistas de 4 metros de largo realizan sus maniobras en aguas relativamente poco profundas, generalmente en manadas de 5 a 20. A veces estas mini flotas se embarcan en operaciones de caza en los estuarios de los ríos, pero en estas aguas turbias es difícil ver y orientarse. Por eso estos especialistas no utilizan sus ojos, sino que confían plenamente en su capacidad auditiva. Los delfines son conocidos por sus sofisticadas técnicas de comunicación. Al cazar, utilizan sus habilidades vocales y auditivas para realizar la ecolocalización. El delfín no tiene cuerdas vocales. Este especialista en comunicaciones produce sonidos haciendo pasar aire a través de sus conductos nasales. Los delfines no tienen un idioma, pero sí tienen un amplio vocabulario de silbidos, vibraciones, chasquidos, chirridos y crujidos. Cada sonido, patrón y frecuencia tiene un significado diferente. Los delfines nariz de botella pueden oír sonidos graves tanto como nosotros, pero en cuanto a sonidos agudos pueden oír mucho mejor que los gatos o los perros, y muy por encima de la capacidad humana. En la mayoría de las comunicaciones sociales usan sus sonidos más graves, pero son demasiado agudos para el oído humano. Cada delfín se identifica a sí mismo con un silbido que dura menos de un segundo. Ese silbido sí está dentro de nuestro rango de audición. Una madre delfín puede silbarle a su cría casi continuamente durante varios días después de dar a luz. Esta impronta acústica ayuda al cadete a identificar a su comandante, su madre. En aproximadamente un mes desarrollará su propio llamado de identificación. Después de haber aprendido las señales de llamada de la manada, el cadete se une a algunos de los miembros del equipo en una expedición de cacería en aguas más profundas. La comunicación ayuda al equipo a coordinar sus esfuerzos para reunir la cantidad máxima de peces con la menor cantidad de esfuerzo. La comunicación ayuda al equipo en una expedición de cacería en aguas más profundas. Pero primero deben ubicar los mejores lugares para pescar. Ahí es donde entra la ecolocalización. Los delfines emiten un silbido ultrasonico bajo el agua que viaja aproximadamente cuatro veces y media más rápido de lo que viaja a través del aire. Como al sonar, el sonido rebota en la presa y hace eco hacia el delfín. La ecolocalización puede identificar un pez del tamaño de un paquete de goma de máscara hasta 200 metros de distancia. Al igual que la mayoría de los especialistas en ecolocalización, los delfines captan el sonido en la mandíbula inferior. En Florida, los delfines daris de botella pueden aumentar su éxito en la cacería al aventurarse en los estuarios de los ríos, donde se mezclan el agua dulce y la salada. Como marineros en la niebla, no podrían navegar el agua turbia sin ecolocalización. La comunicación y el trabajo en equipo ganan el día. Tres o más ataques coordinados por los delfines empujan a los resbaladizos peces hacia la orilla de donde no pueden escapar. Una vez que han capturado al enemigo en el lodo, las fuerzas especiales ocupan la playa, se comen los peces y vuelven al agua. Tal es el poder del delfín nariz de botella que este especialista en comunicaciones utiliza sus habilidades para reunir a las tropas para organizar misiones coordinadas de búsqueda y destrucción. De estos formidables jugadores de equipo en los mares, vamos a otro especialista social y altamente coordinado. Pero este ha dominado el cielo. Los campos europeos son una de las bases hogar de verano y centros de entrenamiento para un audaz escuadrón de pequeños pilotos. Patrullando los cielos y regresando al aeródromo está... la golondrina. Estos aviadores aviares son especialistas cuando se trata de establecer posiciones de defensa y nuevas bases. Escuadrones enteros de estos pequeños pilotos atraviesan miles de kilómetros dos veces al año en su migración. Para guiarse en su misión de 11.000 kilómetros al otro lado del ecuador y de regreso utilizan el campo magnético de la Tierra. Instalan sus campamentos en Europa solo durante los meses cálidos cuando los insectos son abundantes. Las golondrinas son también llamadas de granero porque generalmente construyen sus hangares en edificios humanos. Los viejos graneros son un lugar ideal para incubar a los nuevos reclutas. Su madre provee para ellos en el nido por cerca de 20 días e incluso cuando abandonan el hogar seguirán volviendo a este comedor por una semana. Las golondrinas de granero vuelven a la misma área de anidado, a veces por generaciones. Al igual que un faro de referencia, la huella magnética de su base está impresa en ellas, por lo que saben exactamente dónde ir. Cuando llega el otoño, el escuadrón levanta el campamento. Estas golondrinas europeas generalmente migran al sur de África. Estos terrenos de invierno son el hogar de cerca de dos millones de ellas. Las golondrinas se alimentan aquí y esperan el paso del invierno. Necesitan recuperar sus fuerzas para el traicionero regreso a Europa. Pero no se acomodan en un solo lugar. Son una unidad móvil. Tan pronto la nieve se derrita en su base aérea europea, regresarán para reproducirse. Para guiarse, las golondrinas de granero pueden observar las líneas del campo magnético de la Tierra. Probablemente vean las líneas como manchas oscuras. Cuando se dirigen hacia el norte en primavera, ven las líneas magnéticas sobre el horizonte. En otoño, al migrar hacia el ecuador, las líneas aparecen debajo del horizonte. La información de su brújula cambia incluso cuando se mueven hacia el este o hacia el oeste, porque son capaces de percibir el ángulo o inclinación del campo magnético. Estas golondrinas vuelven a casa desde su base de invierno en Nigeria. Deben viajar alrededor de 5.000 kilómetros para llegar allí. Y entre ellas y su hogar, yace una de las trampas mortales más grandes del planeta. Una que no puede ser conquistada. Los 9 millones de kilómetros cuadrados del desierto del Sahara. Es demasiado ancho para rodearlo y posee temperaturas que alcanzan unos abrazadores 59 grados centígrados. Estas golondrinas han recorrido 2.500 kilómetros desde que comenzaron su viaje. Necesitan recargarse para continuar, pero gracias a su brújula incorporada, saben justo a dónde ir. El oás y su malmá, las golondrinas están a salvo. Ahora el escuadrón podrá continuar utilizando su sistema de navegación especializado para regresar de manera segura a su base de verano. Dejamos el escuadrón migratorio de golondrinas con sus maniobras aéreas y cruzamos el océano para inspeccionar algunas fuerzas pesadas en tierra. Especialistas en comunicación clandestina. Estas fuerzas especiales envían mensajes con el nivel más alto de cifrado. Uno de los embajadores más reconocidos de África vive solo en ciertas partes del continente y en menor medida en partes de Asia. Construidos como tanques, pero llevando a cabo su misión pacífica en los pastos, están los rinocerontes. Estos rinocerontes blancos forman una unidad de hasta una docena de soldados y al igual que en todos los comandos, la comunicación es clave para mantener el orden, informar a las tropas quién es el capitán. Entrenan a los nuevos cadetes y ascender en la cadena de mando. Las seis especies de rinocerontes codifican sus mensajes para utilizar su gran sentido del olfato y del oído. Estos especialistas se encuentran entre los pocos animales terrestres que pueden transmitir sus informes clasificados en frecuencias muy por debajo del umbral del oído humano, utilizando infrasonidos. El beneficio del infrasonido es que las ondas de sonido de frecuencia más bajas viajan más lejos que las ondas de frecuencia más alta. Las colinas y los árboles no perturban tan fácilmente las ondas infrasonicas. Y eso significa que este macho está recibiendo el mensaje que estaba esperando. Los adultos generalmente solitarios fraternizan sólo cuando están en una misión diplomática para aparearse. Las hembras dejan atrás su aroma habitual para marcar su presencia. Cuando llega el momento de reproducirse, usan la señalización infrasónica para anunciar que están listas. Los rinocerontes no tienen buena vista, por lo que no muestran signos de que estén en celo. Una vez que estas fuerzas especiales se encuentran, la hembra seguirá a su macho elegido, advirtiendo otras hembras y dejando rastros de olor. Luego, el par sigue el protocolo habitual para realizar su enlace. Los rinocerontes africanos han completado su misión. Pero los verdaderos maestros de la comunicación infrasónica son sus contrapartes fuerzas especiales, con sede en las densas junglas de Asia. En el mundo quedan menos de 100 rinocerontes de Sumatra. Estos especialistas son los rinocerontes más solitarios, muy territoriales. Ocupan amplias zonas de hasta 50 kilómetros cuadrados para los machos y 15 para las hembras, por lo que sus señales infrasónicas deben viajar enormes distancias a través de muchos obstáculos. Los rinocerontes de Sumatra pueden producir silbados de 90 decibeles, casi tan fuertes como el silbido de un tren cercano. Pero como el sonido está en el rango infrasónico, no podemos escucharlo. Aún así, el silbido seguido de una fuerte ráfaga de aire puede esparcirse por casi 20 kilómetros a través del bosque hasta alcanzar los oídos de otros rinocerontes. Estos dos se encontraron el uno al otro. La señalización infrasónica especializada funcionó. Ahora compartirán información, acordarán los términos del tratado y completarán su crucial misión. Alrededor de un año después, la alianza estratégica de estos soldados rinde frutos. En la noche, la madre da a luz a su cría. Es una ocasión trascendental. Los rinocerontes de Sumatra tienen un solo bebé cada dos o cinco años. A pesar de su gran equipamiento sensorial para el reconocimiento romántico, los rinocerontes de Sumatra están muriendo por falta de reproducción. El nuevo recluta permanecerá en el centro de entrenamiento con su madre durante más de dos años y le tomará aún más tiempo unirse a las fuerzas especiales usando sus habilidades infrasónicas para poder procrear. Los rinocerontes de Sumatra son herbívoros pacíficos, especialistas en comunicaciones de largo alcance para ubicárselos unos a los otros a grandes distancias. Nuestros próximos especialistas están muy interesados en encontrar presas y su método es tan sofisticado como extremadamente antiguo. En las aguas cerca de la costa africana a lo largo del fondo arenoso vive un rastreador de fuerzas especiales, hábil en fijar un objetivo. Oculta y esperando como un francotirador, la mantarraya. Con los ojos en la parte superior de la cabeza y sin forma de ver abajo, ¿cómo cazan? Sus ojos no son importantes, ya que está equipada con sensores especializados con los llamados ampollas de Lorenzini que pueden detectar las mínimas cargas eléctricas de su potencial presa. Comparten esta habilidad con sus parientes, los tiburones. Desarrollaron este aparato sensorial especializado hace unos 15 millones de años. Y ésta está a punto de comenzar su misión de alimentación. Estos pequeños calamares serían una comida perfecta. Pero la raya busca otra cosa, algo más fácil de atrapar. Sus huevos. Como un dragaminas, todo lo que tiene que hacer es peinar la superficie y allí estarán. Ella se concentra en los pequeños impulsos eléctricos que emiten, como todos los seres vivos. La parte inferior del cuerpo de una raya está lleno de cientos de miles de poros pequeños llamados ampollas de Lorenzini. Estas se conectan a un canal largo lleno de gelatina que contiene un conjunto de células sensoriales. Las ampollas permiten que las rayas detecten campos eléctricos débiles emitidos por el movimiento muscular de su presa. Incluso si están ocultas, la ampolla también puede detectar movimiento. A la raya no le molesta agitar la arena porque no usa los ojos para cazar. En las aguas de Australia, una mantarraya ha sincronizado perfectamente su incursión en un puesto de avanzada ocupado. Los cangrejos arañas son generalmente solitarios, excepto cuando es hora de mudar sus caparazones. Al sentirse vulnerables se reúnen en grandes cantidades, lo que les convierte en blanco fácil. Aunque la raya tiene un armamento superior, necesita una estrategia. Busca las mudas más frescas con la armadura más suave. Para este especialista guiado por la electricidad, eso no es problema. El nuevo caparazón blando libera impulsos eléctricos ligeramente más fuertes. Para el cangrejo, no hay donde esconderse. La raya barra el fondo hasta que sus receptores se cierran para su misión de búsqueda y destrucción. La electrorecepción es el arma secreta de este soldado. La electrorecepción funciona muy bien para los marinos, como la raya, donde el agua es conductora. Pero las fuerzas especiales que viven en uno de los climas más secos de la Tierra necesitan desarrollar diferentes tácticas de supervivencia. Al borde del desierto de Nabib, en África, se encuentra un regimiento de rastreadores bien entrenados que funciona mejor cuando trabajan juntos. Los deberes están divididos y un sentinela siempre está en guardia para proteger al grupo de suricatos. Estos pequeños miembros de la familia de las mangostas apuestan a los números. Un clan promedio tiene alrededor de 20 individuos. Mientras unos pocos especialistas viquilan a los depredadores, el resto se ocupa de los deberes de recolección. Como una sirena antiaérea, una llamada aguda y estridente advierte a todo el pelotón que se oculte y desaparezca dentro de su complejo sistema de madrigueras. Los suricatos son especialistas de aguda vista y un excelente sentido del olfato. Es lo que se necesita para sobrevivir cuando estás estacionado en un entorno desértico o semidesértico. Los suricatos pasan la mayor parte de su tiempo cavando, con sus narices cerca del suelo. Pueden olfatear presas que se esconden bajo la superficie. Su sensible equipamiento olfativo incluso puede discernir entre alimentos favoritos, conocidos y aquellos con los que no están familiarizados. ¡Victoria! Este soldado descubrió un escorpión. El suricato es inmune a su veneno, por lo que puede comerlo sin pensarlo dos veces. El territorio de un clan de suricatos puede abarcar 10 kilómetros cuadrados y las tropas lo vigilan ferozmente contra las fuerzas enemigas, incluso contra otros suricatos. Un equipo de invasión se acerca. Los suricatos confían en su sentido del olfato para distinguir a los aliados de los enemigos. Una vez que identifican a sus adversarios, el clan trabaja en conjunto para expulsarlos. Tanto los amigos como los enemigos pueden ser silenciosos o estar bien camuflados, pero nunca pueden ocultar su olor, por lo que las fuerzas especiales de los suricatos confían en sus narices. Esta cobra podría pensar que secretamente se ha infiltrado en las defensas de los suricatos. Se equivoca. Suena la alerta. La patrulla militar rodea instantáneamente al invasor, arruinando el elemento de sorpresa del que depende. La cobra aborta su misión. La patrulla militar Pero una de las mayores amenazas de la colonia no emite aromas ni sonidos. Así que estos especialistas confían en su aguda visión como una defensa de alerta temprana contra las amenazas en tierra o desde el aire. Los parches oscuros alrededor de sus ojos sirven como lentes de sol naturales, esenciales en este ambiente súper iluminado por el sol. Un centinela suricato puede detectar el peligro o la presa hasta un kilómetro de distancia. Al igual que los gatos, los suricatos tienen ojos orientados hacia adelante para la percepción de profundidad. Las pupilas horizontales también mejoran la percepción de profundidad y su campo de visión horizontal. Sus grandes ojos y cuencas oculares ocupan más del 20% de la longitud de su cráneo. Esta visión especializada brinda a estas tropas suficiente tiempo para retirarse en caso de ataque. Las fuerzas especiales son puestas a prueba, retirándose a su madriguera con cero bajas. Mantenerse agazapados y ágiles y trabajar como una unidad altamente capacitada les permite a estos especialistas prevalecer sobre sus depredadores. Por eso los suricatos prosperan como una de las fuerzas especiales del desierto de Namib. Al otro lado del mundo, en terrenos más fríos, otra unidad de poderosos especialistas también requiere de un alto nivel de coordinación y liderazgo para tener éxito. En los bosques de América del Norte vive un depredador icónico capaz de derribar objetivos mucho más más grandes que sí mismo. El lobo gris. Estos especialistas de supervivencia viven en manadas. Un par de lobos alfa lidera cada manada. Exigen un orden social estricto que imponen mediante la comunicación constante. La manada mantiene la disciplina al ladrar, gruñir y aullar, lo que reduce la necesidad del conflicto abierto. La comunicación vocal también funciona a distancia. Por lo que los lobos son especialistas en hacer sonidos y escucharlos. Hacen llamados a cualquier hora del día, pero son más activos y vocales por la noche. Cuando no hay viento, un lobo puede escuchar un llamado a través del bosque a 10 kilómetros de distancia o a 16 kilómetros al aire libre. Y por impresionante que parezca, una manada de lobos kirises puede abarcar un territorio de hasta 2.500 kilómetros cuadrados, dependiendo de la disponibilidad de presa. Y para lo que el oído y el lenguaje corporal no comunican, está el aroma. Los lobos marcan su territorio con excrementos y orina, dejando una impresión duradera en el área para cualquiera que venga después. El olor persiste mucho después de que el aullido se desvanece. Pueden distinguir entre aliados y enemigos por el olor de la orina. Este diario de batalla les permite saber si otros lobos pasaron por este territorio, si eran machos o hembras y qué tan recientemente visitaron. Un lobo marca su territorio con su huella de olor cada 100 metros. Las glándulas especializadas alrededor del ano y cerca de la base de su cola producen su aroma característico. El sentido del olfato especializado de un lobo es 100.000 veces más sensible que el nuestro. Exhalan a través de las rentijas laterales en sus fosas nasales para que el aroma entrante no se diluya. Su bulbo olfatorio, el área de su cerebro que reconoce olores, es tres veces mayor que el de un humano. Cuando la misión exige encontrar comida, el aroma es crucial. Los lobos olfatean una manada de bisontes en el borde de su bosque. Pueden detectar su presa desde casi tres kilómetros de distancia. Ahora deben apuntar a un solo ternero. La persecución comienza. Trabajando juntos, los lobos reúnen a los búfalos. Vienen de todos lados, tratando de separar al pequeño del resto. Con su sentido del olfato especializado, algunos lobos no necesitan ver a su presa. Pueden rastrearla por olor hasta el final. Tal es el poder de los increíbles talentos sensoriales de una manada de lobos y sus métodos tácticos de comunicación que el éxito en el campo de batalla es normal. Los lobos tienen éxito debido a su mentalidad de manada. El grupo es siempre más fuerte que el individuo. En ninguna parte esto es más cierto que con nuestros próximos especialistas de las fuerzas especiales. Su dedicación a un objetivo común se encuentra entre los más fuertes en el reino animal. Desde el momento en que nacen, estos soldados son enlistados, que se les asigna un rango y comienza su servicio. El espacio aéreo del mundo es el dominio de todo tipo de insectos. Esta fuerza aérea en particular patrulla todas las regiones del globo, excepto las más frías. Y se encargan con dedicación de la flora local. Las abejas. Las abejas encarnan la idea de la inteligencia de la colmena. La colmena funciona como un solo organismo vivo. Para que funcione, todas son especialistas y tienen un trabajo específico que realizar. Una colmena puede tener 30.000 o más miembros de tripulación. Las hembras trabajadoras estériles recolectan polen para alimentar a la colonia. Los drones masculinos permanecen cerca de la colmena para protegerla y construir un nuevo panal. Es una operación estricta, tan disciplinada como la de cualquier unidad militar. Pero, ¿qué sucede detrás para mantener la operación en funcionamiento? Estos pequeños pilotos dependen de dos sistemas para realizar sus tareas. Feromonas que recogen con sus antenas y luz polarizada del sol. Las feromonas son como órdenes que vienen directamente del general. En este caso, la única reina de la colmena. Ella sola pone los huevos, hasta 2.000 por día. Las feromonas más importantes de la reina le aseguran a la colmena que está bien. Así que no producirán otra reina. Otras feromonas evitan que los trabajadores pongan sus propios huevos. Sus feromonas la mantienen a cargo. También mantienen la colmena funcionando sin problemas, por lo que todos conocen su rol especializado en la alimentación y protección de la colonia. Entre estos especialistas, hay superespecialistas. Las abejas calentadoras aletean sus músculos para elevar la temperatura en la colmena. No solo mantienen la colmena caliente, sino que al controlar la temperatura de los huevos, pueden determinar cuál de las trabajadoras se convertirá en recolectoras y cuál supervisan la colmena. Mantienen las operaciones cruciales de la colmena en equilibrio. Cada abeja cumple con su deber a la perfección, porque es el trabajo para el que nació. Todos los días, las abejas obreras ejecutan misiones de reconocimiento para recolectar néctar y polen. Pueden viajar hasta 15 kilómetros de la colmena. Trabajando en este frente, tienen suerte si sobreviven un mes. En promedio, estas obreras visitarán hasta 500 millones de flores en una temporada. Seguían leyendo la luz polarizada en días soleados, y en días nublados, la luz ultravioleta. Pero lo más sorprendente es la forma en que transmiten su inteligencia militar a las otras tropas cuando regresan a la colmena. Revelan las coordenadas de la fuente de polen haciendo una danza de sacudidas. La danza le dice al escuadrón la distancia hasta la fuente de comida. Cuando más larga sea la sacudida, mayor será la fuente. Luego está el ángulo que muestra dónde está el objetivo en relación con el sol. Y aun cuando el sol se mueva, a medida que avance el día, el reloj interno de las abejas les dirá la posición correcta. Mediante esta técnica asombrosamente precisa, puede guiar a las demás a la fuente de alimentos incluso a 6 kilómetros de distancia, asegurando que la colmena no pase hambre. Pasando a África, donde vive la abeja más feroz, una colmena está bajo asedio. Los elefantes derriban los árboles para comer las hojas tiernas, pero este árbol tiene una colmena. La colonia está en peligro. Los soldados pasan la condición de defensa alta. Las feromonas propagan la alerta y todos se reportan a sus puestos de batalla. Cada vez que pican al elefante, dejan rastros de feromonas que atraen a más abejas al lugar. Son muchas picaduras dolorosas, especialmente en la piel suave. La respuesta rápida de las abejas repele al enemigo. Una gran victoria para las pequeñas abejas, usando el poder del aroma para proteger a su nación. Las abejas usan sus poderes especializados para construir y expandirse, pero son reservadas. Otros usan los mismos poderes para organizar grandes invasiones, cortando una franja de destrucción en su camino. La llegada de las lluvias estacionales trae una inyección de vida a lo largo y ancho del paisaje, tras una prolongada sequía. Este nuevo mundo verde también puede despertar una hambrienta célula durmiente. En las zonas áridas de África, América y Australia, cuando las condiciones son adecuadas, un equipo de demolición comienza a reunirse aparentemente de la nada. Comienzan su larga y hambrienta marcha por la pradera. Lucen extrañamente familiares. Los hemos visto a ellos o a sus parientes, pero con suerte nunca así. Es una invasión por fuerza. Aquí vienen las langostas. Los enjambres de langostas pueden abarcar varios cientos de kilómetros cuadrados. Con aproximadamente 50 millones de langostas por kilómetro cuadrado, hablamos de una invasión de decenas de miles de millones de voraces soldados de infantería. Navegan al siguiente campo de batalla detectando luz polarizada. A medida que crecen hasta convertirse en adultos, mudan. Y cada vez que lo hacen, mejoran sus equipamientos sensoriales y sus apetitos. En esta etapa inicial de su campaña, siguen el olor de la hierba fresca que recién brota. Se dijo una vez que un ejército marcha sobre su estómago. Y eso es cierto para las langostas. Cinco semanas de constante alimentación movilizan a la infantería. Cada soldado mastica el equivalente a su peso corporal todos los días. Una vez que llegan a la edad adulta, estas fuerzas especiales mejoran su preparación para la batalla. Y así la infantería de langostas se torna aérea. Como adultos alados, no hay obstáculo que los detenga, por lo que su poder destructivo solo aumenta. Estos adultos liberan feromonas, una señal para que los demás miembros del enjambre se unan en la búsqueda de nuevas áreas de alimentación. Interno de los intervalos. Aunque las langostas usan principalmente el viento para viajar grandes distancias, también leen la luz solar polarizada. Cada ojo compuesto consta de 9.000 sensores ópticos llamados somatidios. Cerca de 400 de ellos están calibrados para detectar luz polarizada. Además de orientar el enjambre, la luz les ayuda a evitar grandes masas de agua, por lo que no corren el riesgo de ahogarse. Siguiendo el viento, siempre se dirigen a áreas con baja presión, lo que significa lluvia y vegetación fresca. Seguirán consumiendo cosechas hasta que todo lo que quede sea un desierto estéril. Al final de la temporada morirán, pero una nueva generación surgirá de los huevos que pusieron. Las condiciones en que eclosionan determinarán si viven vidas solitarias o si, una vez más, reunirán un ejército. Pareciera que cinco sentidos son suficientes, pero la naturaleza demuestra una y otra vez que no es así. E incluso entre algunos especialistas, los cinco básicos son estirados hasta el límite. Las golondrinas de granero, por ejemplo, migran miles de kilómetros sin depender de la vista, el sonido o el olfato, sino sintiendo el campo magnético del planeta por encima y por debajo del ecuador. Los delfines nariz de botella dependen de la audición, pero de manera alta frecuencia y altamente no convencional. Utilizan la ecolocalización como el sonar para encontrar sus presas y otros sonidos para encontrar compañeros de manada. Los rinocerontes también usan el sonido, pero mientras los delfines oyen notas altas, los rinocerontes son especialistas en la transmisión de bajos infrasonidos, como mensajes secretos entre agentes aliados. Mientras que los rinocerontes son transmisores, las mantarrayas son receptores. Usan un sexto sentido para recoger señales eléctricas diminutas de sus presas. Cuando el agua es un conductor, la resistencia es inútil. Un lobo caza de modo más tradicional, confiando en su excepcional sentido del olfato. Para un lobo, el mundo silvestre es un calidoscopio de olores siempre cambiantes que él y su manada pueden explorar y explotar. Al igual que los lobos, los suricatos usan la vista y el olfato, pero principalmente para evitar depredadores. Y al igual que los lobos, confían en el trabajo en equipo. Las abejas viven en un mundo diferente de señales químicas, de feromonas que dictan su comportamiento. Y para navegar estas fuerzas especiales confían en sus ojos, pero no para detectar lo visible, sino leyendo la luz polarizada. Es una habilidad especializada que las abejas comparten con las langostas. A medida que estos trabajadores de campo se unen, se rebelan y marcan una franja a través de la tierra. La luz polarizada las mantiene lejos del agua. Estos son los especialistas, las fuerzas especiales que han dominado su lugar particular en el mundo. Historianoaran payueres wellbeing. No dilen Oeste y ожидan el agua. Sulróqualsa Dunrae es algo que pierda el agua. EQene más. Debido a contar son 10 años